En esta vida la gente cuenta con un tiempo limitado Para pasar de entender las cosas a tener esta oportunidad Poseer este calibre y satisfacer las condiciones Para entablar diálogo con el Creador A fin de alcanzar un auténtico entendimiento Conocimiento y temor del Creador Y tomar el camino de temer a Dios y evitar el mal Y tomar el camino de temer a Dios y evitar el mal Para ser responsable debes trabajar más duro Para dotarte de la verdad Reflexionar más sobre ti mismo Cuando te ocurren cosas Y compensar rápidamente tus propios defectos Compensar rápidamente tus propios defectos Debes llegar a practicar la verdad Actuar según los principios Entrar en la realidad verdad Saber más de Dios Ser capaz de conocer Y entender sus intenciones Y no vivir tu vida en vano Debes llegar a saber dónde está el Creador Cuáles son sus intenciones Y cómo expresa alegría, rabia, pena y felicidad Aunque no puedas alcanzar Una conciencia más profunda Oh, un conocimiento completo Debes al menos poseer Un entendimiento básico de Dios Nunca traicionarle Ser compatible con Él en lo fundamental Mostrarle consideración Ofrecerle un consuelo básico Y hacer lo que Para un ser creado es adecuado Y alcanzable de una manera básica No son cosas fáciles En el proceso de llevar a cabo sus deberes La gente puede llegar a Conocerse a sí misma poco a poco Y a partir de ahí conocer a Dios Este proceso es una interacción Entre el Creador y los seres creados Y debe ser un proceso Que merezca la pena Recordar a lo largo De la propia vida Se trata de un proceso Que la gente debería ser capaz De disfrutar En lugar de resultarle doloroso Y difícil Por consiguiente Deberían valorar Los días y las noches Los años y los meses Que pasan Cumpliendo con sus deberes Deben valorar Esta fase de la vida Y no considerarla Un impedimento O una carga De la vida Al desaborear Y obtener Conocimiento Experiencial De esta etapa De su vida Entonces lograrán Un entendimiento De la verdad Y vivirán Y vivirán La apariencia De un ser humano Poseerán Poseerán Un corazón Temeroso De Dios Y harán Del mal Cada vez Menos Entiendes Mucha Verdad No haces Cosas Que apenen A Dios O por las cuales Él sienta La vención Cuando acudes Ante Él Sientes Que ya no te abordeces Qué maravilla ¿Vas? ¿Vas? Parece que Es... Tire ¿Vas?